¿Qué es el Evangelio de la Viuda? Pues hemos subrayado cuando se presentó recientemente en el domingo la espiritualidad de la ofrenda, la importancia de que nuestra ofrenda no sea una ofrenda a pantalla. Pantalla quiere decir ofrezco algo por no ofrecerme yo. Te doy esto, ya he cumplido y olvídate de mí. No, sino que la ofrenda sea expresión de la entrega de la propia vida. En ello nos tenemos que dar, que es otra cosa. Bien, pero hay una pregunta. ¿Por qué es precisamente la mujer pobre la que tiene más capacidad de hacer la ofrenda correctamente? Y sin embargo quienes son más ricos tienen más dificultad de hacer la ofrenda. Bueno, quizás porque tiene más conciencia del don. Porque quien tiene poco, es curioso, quien tiene poco es más consciente de que eso poco que tiene es don de Dios. Porque sabe perfectamente que lo tiene y podría no tenerlo. De hecho en muchos momentos no lo ha tenido. Entonces, eso poco que tiene, tiene más viva conciencia que es don de Dios. Sin embargo el que tiene mucho, tiene el riesgo de no percibirlo como un don. Sino de darlo por supuesto, porque siempre lo ha tenido, porque lo ha recibido, porque lo ve con facilidad. Y como lo ve con facilidad no es consciente de que es un don. Entonces, para poder entregar en el fondo, para poder dar, hay que tener conciencia de que lo he recibido. Lo he recibido y lo doy. El que no tiene conciencia de que lo ha recibido, sino parece que ha nacido en ello, no tiene esa llamada, no nace de él esa llamada a donarlo. Porque le falta la conciencia de haberlo recibido. Por eso quizás, al meditar este Evangelio una vez más, podemos añadir esta reflexión. Todo es don, todo es gracia. Y nuestra vida en el fondo es entregar lo que hemos recibido con generosidad. Entregar con generosidad lo que hemos recibido como pura gracia. Entregar con generosidad lo que hemos recibido como pura gracia.